Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día 20 de enero. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Descubre qué tienen para ti en este día. Las estrellas te sonríen y te llegarán nuevas propuestas en el amor, trabajo y en el dinero. Los signos que tendrán suerte en los juegos de azar son Tauro, Géminis y Cáncer. Sin más te invitamos a ver tu signo y deja tu comentario si tienes alguna duda. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Hoy es un buen día para Capricornio. En el ambiente laboral todo marcha a diario según lo previsto pero estás en un momento en que te llegarán. Oportunidades de nuevos proyectos que supondrán para ti un desafío. No dudes ni por un momento que vas a poder afrontarlos con éxito. Lo tienes todo a tu favor. En el terreno sentimental, si tienes pareja, probablemente habéis atravesado un periodo de complicaciones económicas que os estaba afectando, pero hoy tendréis noticias que os alegrarán. Tal vez os devuelvan un dinero que se cobró indebidamente y os equilibrará las cuentas. También es un día magnífico para el amor y los sentimientos. Tanto si estás con alguien como si no, te sentirás feliz con lo que tienes a diario. Agradece al universo esta brisa de felicidad que ahora te envuelve. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Estás empezando a pensar o incluso a ver claramente, Tauro, que un proyecto en el que tenías puestas muchas ilusiones y al que habías dedicado tiempo y recursos económicos a diario, no es tan fantástico como creías. Puede que hoy percibas que no has alcanzado los objetivos y también que te has dispersado un poco. No te desanimes porque esto le pasa a todo el mundo. Quizá es momento de cerrar un ciclo y empezar una nueva etapa. Puede que con el mismo proyecto, pero con otro enfoque. No dejes de cumplir con tus obligaciones, Tauro, pero ponte a pensar en ello y haz caso a diario a tu intuición. Tu otro caballo de batalla hoy es que te molesta que tu pareja gaste tanto. No seas tacaña. Hay gastos que son necesarios aunque te parezca lo contrario. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Estás instalada en la zona de confort y parece que esto es inamovible. Géminis. Te cuesta pensar en hacer esfuerzos a diario por cambiar ciertas cosas o arriesgarte para mejorar, especialmente en el terreno sentimental. Hoy, sin embargo, puede surgir una situación que te haga tener otra visión. Si llevas algún tiempo sin pareja, disfrutando de tu libertad y has encontrado este estilo de vida cómodo, tu paz puede saltar por los aires porque puede aparecer alguien en el horizonte que te cambiará la vida por completo. Puede que al principio te resistas porque no quieres complicaciones amorosas, pero acabarás sucumbiendo. En realidad habrá valido la pena. No hay que cerrar nunca la puerta al amor porque a diario, sea cual sea tu situación, puede pasar tu alma gemela y dejarla escapar por esa tontería. Ahora, reflexiona hoy sobre ello. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. No estás hoy para tirar cohetes. Cáncer. Y no es por una causa concreta sino por muchas pequeñas cosas de diario que no acabas de resolver. De todas formas, esos momentos bajos no son una exclusiva tuya. A todo el mundo él pasa. Son inevitables y además son necesarios para aprender y para apreciar lo bueno que nos rodea. Intenta pensar en positivo porque aunque parezca un tópico te ayudará. No te regodees en tu pesimismo porque irá a peor y mucho menos andes contando tus penas al primero que pilles. Cáncer. Lo único que está funcionando bien a diario es el amor. No tienes contratiempos en este campo, pero harás bien en no confiarte. Haz lo posible para que tu pareja se sienta bien. Busca hoy calor y refugio en vuestra intimidad y tu humor mejorará. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. La cuestión que llena tu mente hoy, estés en la situación que estés, Leo, es el amor. Este tema ocupará tus pensamientos y será la principal causa de preocupación durante toda la jornada. Si has tenido algún fracaso amoroso, o tal vez más de uno, estás a diario a la defensiva y quieres mirar también a las personas que se te acercan, que las vas dejando pasar sin darles una oportunidad. Hoy alguien que está muy interesado en ti, dará un paso adelante. Si le dejas irse, quizá te arrepentirás, es una persona muy válida. Si tienes pareja, estás en lo cierto si piensas que tendrías que esforzarte un poco más para que la relación funcione, Leo. Y si sientes algo en secreto por una persona, es el momento de manifestarte antes de que el tren pase de largo. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Ahora, precisamente, que en el trabajo habías superado una etapa un tanto complicada, Virgo, empiezas a sentir que a diario no te sientes realizada totalmente. Te llega esta idea cuando todo empezaba a funcionar bien y te sientes desconcertada. En lugar de arrinconarla y dejarte llevar por la inercia, analiza por qué te está pasando esto. Busca soluciones. Explora nuevas vías que te podrían hacer sentir más feliz. No te quedes quieta esperando. Actúa. Hoy también sabrás algo que te atañe y que no te gustará respecto a una persona de tu familia, Virgo. Recuerda que las cosas pasan a diario por algo y no lo valores hasta dentro de un tiempo. No te desanimes por nada, ni siquiera si has tenido bronca con tu pareja. Será una tormenta de verano y cuando pase el sol brillará más que nunca. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Hoy no te sumerjas en el trabajo y sigas también pensando en él a la salida, cargando tu tiempo libre con todas las preocupaciones y el estrés de diario, Libra. Mantente atenta durante el horario laboral, pero en la pausa de mediodía y a la salida, intenta desconectar totalmente. A mediodía vete a un parque cercano a tomar un bocadillo o una ensalada. Mejor acompañada para poder hablar con alguien de tus planes de fin de semana, por ejemplo. A la salida, haz un esfuerzo por visitar hoy a la familia, que siempre tienen cosas que contarte, o da un largo paseo con la pareja. No dejes que el trabajo te coma la vida a diario. Haz hoy lo posible por estructurar tus horarios y dedicar tiempo a cada cosa en su justa medida, a tarea da Libra. Tu calidad de vida mejorará. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Scorpio. Te vas a dar cuenta hoy de lo importante que eres en el equipo con el que trabajas, Scorpio. Estás en un inmejorable día a nivel profesional, te sentirás muy satisfecha por lo que has logrado a diario. Lo que es más importante, te darás cuenta también de que eres capaz de llegar hasta donde te propongas. Tu único problema, a veces, es la impaciencia. Piensa que todo en la vida lleva tiempo y hay que contar con ello, no pensar que las cosas saldrán de inmediato. Hoy recibirás también una noticia que te ilusionará, Scorpio. Tal vez tus amigos cuentan contigo para un plan fantástico dentro de un tiempo. De nuevo tendrás que esperar un poco, pero cuando se materialice habrá valido la pena. No seas impaciente y mantén la ilusión a diario, también en el amor. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Planteate seriamente poner un poquitín de orden en tu vida, en todos los sentidos desde hoy mismo, Sagitario. En este sentido eres un poco anárquica y no es que sea negativo en sí mismo ir sobre la marcha, improvisando, pero no lo hagas a diario, sino solo cuando falla lo que tienes previsto. En el fondo se trata de madurar un poco para sentirte mejor. Organiza tus horarios para tener tiempo para todo lo que necesitas hacer cada día y no descuides el ejercicio físico, tan importante. En tu casa establece prioridades y empieza a liberarte de todo aquello que no te resulta útil. Eres tan sentimental que acumulas montones de recuerdos, Sagitario, aunque nunca más los mires. Hoy empieza esta nueva etapa de tu vida, trabaja a diario en ello y te sentirás liberada de antiguos lastres. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Hoy has despertado con mejor ánimo, Capricornio, y esto te hace estar más receptiva con los demás, de buen tan humor como estabas a diario un tiempo atrás. Lo notarán todos a tu alrededor, en especial tus seres queridos y tu pareja, que ya andaban preocupados por tu actitud. También influirá que podrías recibir algunas noticias referentes a un tema que tenías en mente y que parecía estancado. Ahora parece que se abren nuevas vías para llevarlo a cabo y hoy te darás cuenta de que en realidad la vida está llena de oportunidades que llegan a diario, cuando menos las esperas y que las cosas pueden cambiar en cuestión de horas. Esto también vale en el terreno sentimental, Capricornio, por lo que si te gusta a alguien que no te hace caso, no pierdas la esperanza. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Hoy puede que te hayas levantado algo perezosa, Acuario, pensando que todavía quedan un par de días para el descanso semanal. Se te hace todo cuesta arriba, quizá porque tienes algo entre manos que terminar y lo estás viviendo a diario como una carga, un obstáculo insalvable. Sacúdete esa pereza porque no es momento de descansar, sino más bien todo lo contrario. Si surge algún roce con uno de tus superiores, dile sinceramente lo que piensas pero ten cuidado con tus palabras. Puedes surtir efecto positivo. Sobre todo no te metas hoy en una discusión, porque acabarías perdiendo y esto repercutiría en tus intereses a diario. Esto también te vale en el terreno sentimental. Dejarles que manejen tus intereses a diario. Si dejas que intervengan en tus asuntos, más adelante puedes lamentarlo y la responsabilidad será únicamente tuya. Pero tienes muy buenos amigos en los que sí puedes confiar sin reservas y de los que recibirás los mejores consejos. Mira hoy a tu alrededor con atención y verás quiénes son unos y otros. En el terreno sentimental, Pisces, no estés tan insegura. Tus dudas de diario están cansando a tu pareja. También deberías ser más constante con el ejercicio y la buena alimentación. Te sentirás mucho mejor y tu energía subirá muchos puntos. Te sentirás mucho mejor y tu energía subirá muchos puntos. Gracias. Gracias. Gracias.